Si señora bonita, y es así como se prepara un rico taquito de aguacate Síganme para más recetas y más consejos de pata de su tío ¿Qué onda papá? ¿Cómo estás? ¿Quién pidió stripper güey? ¿Cuál es stripper? ¿No es stripper? ¿Alguien pidió un Miller? ¿Tampoco? ¿No? Artista, soy artista Soy cantante, conductor, actor, empresario, bailarín ¿Cómo se llama tu nombre? Yo soy Poncho de Nigris Hola amigos ¿Cómo están? Pues tal vez me recuerden por algunos éxitos como Big Brother, los programas que tuve en Multimedios, las canciones, Putazos o qué, La Cobra Hay algunos éxitos que hemos tenido y pues ahora el reality de la máscara, Keeping up con los de Nigris Pues estamos trabajando, estamos haciendo ahí diferentes cosas para seguir creciendo ¿Crees con la tigresa? ¿Crees con la tigresa? Sí señor Sí, ven de Coloma y... Y si güey que... Sin necrofilia Sí soy el de la tigresa pero... Pero la verdad es de que fue como un complemento y una estrategia de conducción ¿Crees que son novios? Nunca hemos sido novios Nunca hemos sido novios, no sé por qué la gente dice que somos... que fuimos novios Que somos novios, nunca hemos sido novios y yo la veía como mi abuela y lo respeté ¿Siguen enamorados? Este... Yo creo que... Que ella... Yo creo que ella sí sigue enamorada de mí porque es bien difícil que... Que... que me olviden Ya, déjate llamar... Dime a quién eres ¿A qué hora vas a saber güey? Soy de Monterrey, soy el influencer más chingón de Monterrey El número uno No mames Franco Escamilla, yo te hacía más pinche marano güey No... No, Franco Escamilla no es de Monterrey ¿Cómo no? Se vende como Monterrey No, no, pues el pinche mercenario Saludos al pinche mercenario de Franco Escamilla Que... que se está vendiendo como si fuera Reggio Es de Morelos ese güey Te mando un abrazo Ahorita que estás... ¿Qué estás preparando? Puta, es que estoy preparando una de mis recetas secretas Que salga de chicharrón Ahorita... Ay no mames Ya empezamos mal ¿Cómo es posible güey? Yo pensé que esto se le veía... Que era un hito de los... de los chilangos Tú eres el chilango... Con respeto a todos los chilangos Eres el más caco del planeta Y voy a vivir contigo Porque estás haciendo una quesadilla de chicharrón ¿Qué tiene? Las quesadillas aquí... Las quesadillas son... Las quesadillas son... Son de chicharrón Con queso Es nada más queso Es quesadilla Pues se llama quesadilla Tiene queso Tiene queso y chicharrón Una quesadilla de chicharrón Acabo de comprobar que el dios de los cacos Porque así lo voy a llamar de ahora en adelante Les llama quesadillas de queso A las quesadillas Le pone carne a la quesadilla Le pone chicharrón Esos son tacos papá ¿Cómo que quesadillas? Las quesadillas llevan queso Por eso se llaman quesadillas ¡Ja! Ahora este pendejo resulta Que también le sabe a la cocina No, no pinches mames cabrón Aquí en el centro del país Es otro pedo Señora Bonita Bienvenidos a la cocina del escorpión dorado Sí, en otras ocasiones hemos comido quesadillas de huitacoche Quesadillas de flor de calabaza Y hoy tenemos quesadilla de chicharrón Ah, entonces vas a hacer un taco Eso es un taco Eso no es una quesadilla Eso es un taco de chicharrón Entonces vas a hacer un taco de aguacate Y dices que es quesadilla de aguacate No, ese sí es taco de aguacate Este sí es quesadilla Porque tiene queso y chicharrón Entiendan Quesadilla de chicharrón Chilangos Las quesadillas Son con queso Y ya Nada más Me vas a empezar a decir A mí que soy un experto en la cocina Si quieres yo Un experto culinario Un chef Totalmente probado Tú me vas a hacer de cocinar Ahora que vivamos aquí juntos Tú me vas a hacer de comer a mí Tú vas a hacer de ser mi pinche Yo te ayudo Yo te ayudo Pinche Poncho ¿Qué te parece mi quesadilla de chicharrón? Ojete Ojete Cómele No le vas a... No le vas a... No puedo comer ¿Por qué no puedes comer? Estoy en un ayuno intermitente No puedo comer eso ¿Cuál es un ayuno intermitente? Come, come chicharrón Sí, yo como eso y rompo el ayuno y truena la máquina Hay que caer chiquillo ¿Cuál máquina? Pues es que... Si sabías que la combinación... A mí me sucede, ¿no? La combinación del chicharrón, el queso y la tortilla Este... Se me para tu bien, cabrón Uy... ¿Se quefaba? Sí, bien... Ah, ahorita consigo unas de Televisa, de Pérez Azteca Un chingo grande de esas que están acostumbradas El libro de ese de... Ay... ¿A poco te llegó tu copia? No, a mí... Ya la... Ya, me llegó la broma Era, bueno, nos vamos a llevar a todo lado Entonces, me vas a caer un chingo Yo te quiero un chingo Que loco Déjame, te enseño un poco la casa Sí Los chilangos son a todísima madre Pero tuve que llegar aquí Y el chilango El único que me cae mal Es este pendejo Ahí va por el mori, por el mori No mames, cabrón Cómo la fallaste, güey El árbitro también está cagándola mucho ahí Ya... Ya deberían de ir 2-0, eh Ganando los rayados Yo no sé por qué Ahí hay que... Hay que hacer algo ¿Qué pasó, cabrón? Qué pedo, güey Ahora sí Hora de ver Buen fútbol Los pumas de la universidad De la autónoma, no Oye, güey Eh... Yo le voy al pumas Eh... Estoy... Estoy viendo a los rayados, güey No mames Estoy viendo a los rayados Ahorita a los rayados, no Aquí se ve puro de los pumas Ahí está Pero... Equipo chico, ¿no? ¿De cómo? Equipo chico, los pumas, ¿no? A ver Acá nosotros somos los campeones Pásame... Pásame un dato Yo estoy en mi depa A mí no vengas aquí a caminar, güey No, pero... A ver... Yo tengo derecho de antigüedad, cabrón Hay que ver a los pumas, mira Ahí está ¡Universidad! ¡Ay, qué hueva, güey! ¡Universidad! ¡Qué hueva! ¡Goya! ¡Goya! ¡Hala, cachi, cachi, porra! Pinche porra, gente, eh Esa porra... Esa porra está bien ojenta A ver, ¿cuál es de Goya, güey? ¡Cachún, cachún, rara! ¡Cachún, cachún, rara! ¡Universidad! ¡Universidad! ¡Sí, me la sé, pendejo! ¡Hasta yo la inventé! ¡Ni te la sabes, güey! ¡Ni te la sabes, güey! ¿Cómo va la apreciación esa? ¡Mira cómo se queda! Esa pinche playera la traía la tienes desde niño, ¿verdad? ¡Qué pendejo! Es para que se me vean mis pinches homocidales ¡Ah, los músculos de Dios, sí! Oye, yo te voy a decir una cosa Ni a mi vieja la dejo que me agarre el control ni a los niños, entonces yo no sé por qué llegas con tantos huevos y me quitas el control Vamos a... ¡Tienes vieja! Ahora resulta que tienes vieja Mi esposa ¡Ah, chinga! ¿Es tu tapadera para ocultar tu homosexualidad? Yo respeto, güey Yo respeto No, no, este... Tengo esposa, tengo hijos ¡Órale! He sido... Estoy en el top 5 de los hombres en todo el mundo que han estado con las mujeres más guapas del planeta ¡Ah! Y este... No sé si... si sea un dato importante para ti Y no me gusta, no me gusta ni... ni he comprobado ya ves que... ¡Fosfo, fosfo! Fosfo, fosfo Que se andaban... Que se andaban, este... ¡Qué asco, cabrón! Agarrando a chingazos Tú eres de esos que les gusta que les piquen la cola, ¿verdad? Sí, 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 sí Ya te reconocí, pendejo Se te atomó, güey Tú, güey, que estabas todo pute Que la puta... Vamos a madrearnos Vamos a madrearnos, mi... La verdad, yo estoy muy, muy alejado de que me... achaten la caca O sea, nunca... nunca podría ni... ni nunca llegaría a esos niveles, ¿no? Pero... o sea... ¡En exclusiva! ¡Poncho de Vigris! ¡Oiga a los homosexuales! Y odia que le piquen el culo No, no... Hijo de tu pinche, man No lo vayan a tomar a mal Comunidad LGBT Pero... ¡Mátenlo! Porque dice que los que les empujan los frijoles están así, asquerosos No, no, nada más dije que a mí no me gusta... A mí no me gusta que... que me achaten la caca, no... Oye, güey, la neta... No, te quiero decir algo Ya, ya, a pesar de todo me gusta convivir contigo y... y eres a toda madre, güey Eres bien fresa O sea, eres un vato fresa que... que... que se las da de... de dios Y sí, sí te la creo, güey Sí puedes ser un dios Te caes bien, choncho Yo te quiero... Y ya te estoy empezando a querer y estás mamado y todo el pedo, güey, sí Me gusta quedarme en mi hijo Sí, pinche cuerpo o sea, tienes... tienes buen cuerpo, güey buen cuerpo y eso está cabrón porque... es genética este... este güey no... no le pega mucho al fierro es genética, él nació así Sí... A mí me caías muy bien cuando jugabas ahí con los tigres, güey Yo nunca jugué con los tigres No, no, somos rayados toda la familia Aldo, Toño, este... Ponchito ahora es rayado yo creo que va a ser el próximo delante ¿No eres Aldo tú? No, yo soy Poncho ¿No eres conductor? Yo soy conductor de televisión Pero de... pero de... de deportes No, no Aldo de Nígris No, soy su hermano, güey Me habían dicho que iban a traer al de Nígris talentoso, cabrón ¡No mames! Soy su hermano, Aldo... Aldo ahorita es auxiliar técnico de los rayados además es que no estás enterado, ¿verdad, güey? ¿Pero el que no jugó a los tigres? Él jugó a los tigres un ratillo ¿Entonces? ¿Qué? ¿Toda tu familia es de mercenarios o nada más? ¡A huevo! Unos cuantos Andamos sobre el billete Andamos sobre el billete Soy empresario, soy influencer, soy cantante, soy actor, soy conductor de televisión Soy de todo, güey Y... y a las pruebas me remito Y por argumentos ya he callado a mucha raza Me da gusto, me da gusto Sí, para que no se estén pasando de verga Aunque vean que sea el más limitado de los denigris No por eso lo van a estar denigrando No por eso lo van a estar... Yo estoy defendiendo No por eso lo van a estar manconeando Y diciendo ¡Ay! Tú ni sabías jugar fútbol Tú eres un pinche desempleado de mierda Pinche inflado de cagar Pinche modelo venido a menos Nada de eso, pero... ¿No? Este güey es una pinche pistola A pesar de que el Tano y Aldo lo superan por mucho Por kilómetros y por hectáreas de verga Nada más... No, a pesar de eso es chingón Fosfo, fosfo Estoy hasta la madre ya cabrón No lo soporto güey Veo a su pinche jeta güey Me dan ganas de madrearlo al culero güey No man... Pero sí, sí, mucho tiempo fui el medio pendejo Pero... Pero... La cosa cambió Y va cambiando Ahora soy más pendejo Sí, ahora hago más pendejada que antes güey Pumas, pumas de mi vida Eres alegría de mi cabezón Pinche ridículo ¿Por qué pendejo? Pinche ridículo Esa porra que neta si la cantan esa... ¿Tú sabes otra porra? A ver, cántame una de los rayados pendejo Pinche villamelón de mierdas A la vivo, a la voz A la bimbomba Rayado, rayado Rata, rata No has jugado ni con tus mocos Chiquitibum, bombita Rayados, rayados ¡Ay, qué bonita! No mames Estás bien pendejo, ¿no? Si es bien pendejo, ¿no? O sea, no nada más es la forma... O es pendejo o pone esa jeta Nada más para dar lástima No estoy tan seguro Pumas de la universidad Mejor gol del mundial ¿De quién fue? Lo único que me acuerdo es... De Manuel Negrete, pendejo A ver, tú matamela Manuel Negrete Te la voy a matar... Te la voy a matar bien fácil Máximos goleadores de los rayados Reggio Montano Saldo de Nigris Y Toño de Nigris Máximo goleador del fútbol mexicano Y mejor extranjero venido de todos los tiempos Humberto Suazo Cállese el hocico y váyase a dormir ¿Eso qué pendejo? El Suazo fue la mera ruchingonada No mames, pero nada copado con Ibrauno Luna de mi corazón Que duró hasta más programas que tú en la máscara ¡Ah! Duró más programas... Por cierto, ya... ¡Ah! Por cierto, no lo vayan a editar, eh Por cierto, no lo vayan a editar ¡No mames! Eh, ya no tardas en salir, papá, eh No tardas en salir, ¿a qué pendejo? Ese pinche de la Pantera de Tres Cabezas Ni lo vayan a editar ¿Cuál Pantera, pinche idioma? Ya no tardas en salir, puñetón Ya te vi cagándola Nada más porque te está cuidando el productor. Fox, Fox, me sacaste a la primera, gente. Fox, dijiste que tres programas mínimo, culero. ¿Qué se siente ser tan perdedor, güey? No, güey, me pagaron lo mismo como quiera, güey. Yo voy por el billete, ya sabes. Por tres programas o por uno me iban a pagar lo mismo. Le dije, aguántame tres programas. ¿Te pagaron los diez mil pesotes completos? Sí, los diez, los diez completos. Los diez, setenta veces siete, sí. Sí, este, bien, yo sé que ya vas a salir por andarte burlando, gente. Vas a salir y quiero que pongan este. Yo voy a salir, pero de investigador, a mí me dan. ¿De qué investigador, güey? Junto a la jury, junto a la canción. ¿No me viste, pendejo? No, yo sí me ganché. Me dejaron los primeros objetos y estaba yo con el monstruo. Y tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto. Y todos estos güeyes estaban viendo el programa. A ver quién sale primero, a ver quién sale. Poncho Eligri, primer lugar, como siempre, en todo. No, no, no estás en la... No, hombre, puro el biazul, puro azul y blanco, papá. Los colores, vean los pinches estrellas. Yo pensaba que azul y oro es la neta, mira. Mi puma, cabrón, de mi universidad, cabrón. Tienen años sin ganar algo, güey, años sin ganar algo. Pendejo, pendejo, ¿eh? ¿Tú qué, güey? Púntate con el qué. ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Qué de qué? ¿Muy salsa o qué? ¿Pula huevo, que soy muy salsa, güey? ¿Por qué espumita y pinche porro y que la chingada...? No te pases de pinche, güey. Bueno, no me toques, papá. No me toques, que no se hace el frutazo. Pero cuando están los libres y locos, ahí te pones así de tu culito, así para que te... No sé quiénes son esos güeyes. La adicción, papá, la adicción, la adicción, la adicción. La adicción, pero la quesadilla, pinche. Le decía así, espérate, me equivoqué, le decía así. Es la adicción, así. Pinche peñanito le hace corazón, 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 corazoncito. La adicción, papá, al cien, al cien. Ni siquiera sabes hacerlo. Rombos de amor, rombos de amor, rombos de amor. Mira, quesadilla de amor, mira. Quesadilla de amor. Uélele. Ay, le huele los dedos a caca, ¿eh? ¿Qué? ¿De qué, pendejo? ¿De qué? Pues de qué, lo que quiero, pinche, cara de mi miembro. ¿Qué onda, pinche, chiches de changa vieja? ¿Eh? Mames, cabrón. ¿Eh? Mira. ¿Dónde estás? Vas o vienes, puto. Yo no sé si estás de frente, si estás de espalda. Pinche cuerpo de rama. ¿Y tú qué, cabrón? Los pinches chiches. Mira. ¿Qué estás, cabrón? No, no, no puedo soportar más. Ya me tiene hasta la madre. En mi vida aguantaría a una persona como este güey. En serio que no, no, no puedo vivir aquí. Ya sabes que tú me caes con madre, güey. No me toques tampoco, pendejo. ¿Pero por qué me estás pegando, güey? ¿Pero por qué? ¿Por qué me estás pegando? Por eso. Ya van dos veces. ¿Cuál dos veces? Ya van dos veces. Bueno, sin tocar. 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 Estoy tocando. Yo estoy caminando aquí. Al litro. Voy a agarrar el control así. Al litro. No podemos vivir así, güey, eh. Voy a agarrar el control así. Ay, mi celular. ¿A dónde queda mi celular? No sé. No sé. ¿Mi celular? Ok. Yo me estoy acomodando. Ok, pero aquí estamos los dos. Yo me estoy acomodando. Yo me acomodo siempre así, tío. ¿Así voy a ver la peli? Sí, aquí estamos los nomás. Una clasota. No, ya, cabrón. No mames. O sea, soy dios, güey. Pero no perdono. Qué chingada madre. Ay, su pinche madre. Está pesado este lado. ¿Qué pasó, pinche? Estompedo. ¿Qué onda, compadre? Estoy haciendo ejercicio aquí en mi depa. ¿Le estás pegando al gimnasio? Está con esta pinche espada. No es una espada, pendejo. Es un pinche matillo. Es el stone breaker. Ah, pensé que era una espada. A ver si puedes. ¿Tú si puedes? Mira nada más. Ahí está. Con una mano te la mato, pendejo. No, si estás bien mamado, güey. La verdad, qué cuerpazo. A huevo, güey. Oye, qué pedo con tantos cámaras. No puedo hacer ejercicio aquí yo solo. Yo sé que quieren saber de mi vida, que toda mi vida ha sido un reality, que he estado en todos los mejores programas que existen en el planeta, pero qué pedo. En todo México yo sé que soy bien conocido, pero ya, güey, ya no quiero que me graben. Tal vez no estás acostumbrado tú a la exposición de cámaras, pero yo soy, este, pues, prácticamente quien inventó los reality shows. Tú no sabes de esas cosas, pero yo sí, güey. La gente quiere saber y quiere estarme grabando todo el tiempo. Esto lo voy a vender a una plataforma muy famosa próximamente. Ah, me vas a vender, ojete, me vas a vender. Me estás utilizando para vender. No, en realidad… Edítenme, edítenme mi rostro porque… Yo soy chingo. Bueno, póngale Blur. Sí, póngale Blur porque voy a vender un chingo. Bienvenidos a mi reality. Es que estoy grabando un reality, ¿no sabías? Es parte de las condiciones. Ahí decía el contrato que firmaste. ¿Cuál contrato? El reality de la Escorpión Dorado estábamos filmando y si tú quieres vivir y quieres ser mi roomie, pues vas a tener que vivir con mi fama. Tú ya sé que eres muy famoso por puras cosas chingonas. Somos famosos, traemos algo, pero pues unos nos mantenemos más activos que otros, ¿no? Sí. Sabes que yo soy muy respetuoso. Todo mi respeto es para ti. Sabes que te quiero un chingo como quieras. Tu carrera, yo la siempre he admirado, siempre… ¿Qué les he dicho? ¿Qué les he dicho? Sí, de fondo. Que cómo lo admiro. Todo el tiempo. ¿Qué dije ayer? Que lo admiraba. Que lo admiraba, cabrón, ¿no? Que lo quería mucho y todo. Que ya me estoy encariñado. Yo todo lo hice siempre. No, yo sé, yo sé. Y de hecho, yo también te aprecio mucho y valoro mucho tus palabras y yo sí creo que, lo vuelvo a repetir, ahorita que estaba haciendo ejercicio y te vi la fuerza y el cuerpazo que tienes, yo creo que sí, sí eres un dios, eres el dios de la caquiza. Pero qué bonita canción tienes. ¿Cuál? La que estás escuchando, entrenando. ¿Putazos o qué? ¿Putazos o qué? Está cabrona. Es un himno, papá. Sí, sí. Ahí para… les mando saludos a varios cantantes internacionales que no han podido pegar un hit como ese. Sí. Y tengo tres. Yo sé que está muerto de coraje MC Lago y todos esos. No, esos güeyes no existen. Esos güeyes no existen. Vámonos más arriba. Vete a Maluma. 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 El Sebastián Yatra, todos esos güeyes. Todos cabrón, sí. Vamos para allá. Se mueren de coraje. Andan tensionados. Todo el día. Yo sé que todos los días dicen… ¡Uy! ¡Qué coraje! ¿Por qué se le ocurrió un putazo? ¿O qué? ¿Y ahora para qué estás entrenando güey? ¿Ahora sí vas a pelear contra Chávez o qué? No tenemos gato ni perro aquí güey. Gato, gato, gato. Te estoy hablando a ti y puñetas. No te pases de piche, lanza pentejo. Oye, no. Estoy entrenando. Sí, estoy entrenando. Quiero estar bien físicamente por la pelea que voy a tener próximamente. Ahora sí contra Chávez. Te vas a agarrar sin miedo. No, no. Ese puñetas lo empino. ¿Cómo que contra Chávez? ¿A Chávez Junior o a Chávez Papá? A los dos. ¡En exclusiva! Dice que los pinches dos Chávez Junior. Que están bien pendejos. Que de los dos no se hace uno. ¿Se van a dejar? Yo no me gustaría que se dejaran porque su reputación va de por medio. Trompale su piche madre. No que me querías. No, no. No le rompan su madre. Es una oportunidad. Claro. Las personas con capacidades distintas hay que respetarlas a pesar de que se les va a dar. ¡En exclusiva! Se está burlando de las personas que tienen discapacidades. El escorpión, el dios. Espero que no te importe. Voy a hacer un poco de ejercicio. Oye, güey. A ver. Pero nada más me toques. Sin tocar, güey. No estoy tocándote. Iba pasando por aquí. Me estás tirando la onda. Yo creo que si quieres vivir conmigo. No mames. A mí sí me hace que el escorpión, en la neta, es puto. Cala al hijo de tu pinche madre. Porque me está tocando todo el tiempo. Venga. Es una pinche combinación de... 100 pinches. A ver. O la madre. Si estás... Si traes, eh. A ver. A ver. ¿Me la prestas para ver si yo puedo? Pues no me vas a prestar la mancuerna. ¿Cuál mancuerna? Tengo esta de 200, papá. Andas con... 100. 200. Mira. Mira, mira. El pinche brazón. Mira. Te vas a abrir un pedo, eh. Mira. Mira, hasta la viento, la chinga. Pues sí. No es valero, pinche idiota. Ve. Ni sabes escribir, güey. Familia. Qué pendejo, güey. Soy italiano, puñeta. Soy italiano. Somos de una familia italiana. Uy, él es italiano. ¿Tú crees que Denigris viene aquí de la pinche Indios Verdes o qué? ¡En exclusiva! ¡Hola, los de Indios Verdes! El pinche David dice que todos los de Indios Verdes son pendejos. No, no, no dije nada. Un respeto para toda la banda de por allá. Pero yo creo que nunca los voy a ver. La neta que esto ya me rebasó. Me ha reventado y he convivido con Niurka. Pero este güey es más... Hace hasta brujería más cabrona que la de Niurka. O sea, ya rebasó todos los límites. He estado con la tigresa conviviendo. Y este güey, la neta, que menos, menos podría vivir con él. Así, güey. A ver. Mátame a esta pendejo. Mira. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa babosada? A ver. Ah, 300 kilos con una mano. Ah, güey. 300 kilos. ¿Cómo lo ves, güey? Pues no. Ya. Mira. ¿Pero por qué me estás retando todo el tiempo? Ay, man. Quita. No, esto no está chingado. Me encanta tu música. Sabes que te admiro musicalmente. Está con madre la rola. Los Grammys se han equivocado muchas veces y entre ellas cuando no te premiaron. Pero quita esa chingadera para poder... ¿La de putoso qué? ¿Qué es la de la cobra? Ahí está, mira. Ahí está. A ver. Esa sí es música, cabrón. Ah, güey, güey. Oye, yo creo que estás tirando mucho rollo. Siento que todo es mentira, a pesar de que sí tiene buen cuerpo. Pero bueno, te reto. Te reto. ¿Me retas a qué, pendejo? Máscara contra cabellera. No tengo máscara, güey. Así es mi jeta. Cabellera contra el peluche en el estuche. Ay, sí. ¿Por qué no tienes ni madre? Ya me dijeron que con el biche Diego Dreyfus le dijiste que de pinche rasuran con la lengua, cabrón. ¿Pero qué? Si no tengo nada porque soy fino, güey. Soy fino, europeo. ¿De dónde? Pinches partes nobles, rosas, fosfo, fosfo, la cola. Vamos a vetarnos unas vencidas. Aquí le dicen fuercitas, ¿verdad? A ver, ¿me está grabando bien? Fuerzotas, fuerzotas. Vamos a jugar fuerzitas. Fuerzotas, las mías son fuerzotas. Tienes que tener fuerza en el codo, mira. Te voy a checar el codo. Te voy a checar el codo. Te voy a checar el codo. Te voy a checar el codo para ver cómo andas. Me está chingando, pentejo. Oye, bueno, ¿tú es qué? ¿Qué es qué? Para ver quién va a vivir aquí porque ya mucho pedo. O me amas o me odias. A huevo, güey. Ya sabes que yo soy de los que me amas o me odias. Aquí vamos a definir, güey, como en el viejo este, güey. Así, para ver quién es el que manda más aquí en este pinche pueblo. ¿Quién es el manda más? O bueno, ¿en tu caso? ¿Quién es el manda más? ¿Cuándo te regresas a tu pueblo? ¿A casarte con alguna prima? Ah, en exclusiva. El escorpión. A toda la banda de Monterrey les dice pueblerinos, rancheros y jodidos. ¿Eres de pueblos? ¿No que eras de Italia? Soy de ciudad. Me estaba refiriendo a Italia, idiota. En exclusiva. Racismo del escorpión. Todos los de Italia son jodidos. Cámara, ya. Ya me dio madre, güey. Ahora sí vas a llorar más que cuando te pinche depilas la cola. No, me gusta, me gusta cuando me depilas. ¿No lloras? No, me gusta. Te excita. Me excita. Lo que sí es que no sabe con quién se metió. Soy el campeón. Soy el número uno en todo el norte del país de vencidas. Bueno, hace como cinco años. Pero, pues eso no se olvida. Vean la playera esta. No la quiero reventar porque me costó un billete. Pero, ¿cómo chingados me va a ganar? A ver, ¿de dónde me va a ganar? Si tiene cuerpo de perro este vato, ¿de dónde? Entra un gladiador con una cola de caballo y proveniente de la Sultana del Norte. Con un récord invicto de 66 a 0. Demosle la bienvenida a Poncho en Igris. Con una máscara por rostro. Proveniente de la tierra de los mismísimos dioses. Directo del Olimpo. Con un récord que ni siquiera la matemática puede procesar. Demosle la bienvenida al dios del internet. Así es, el escorpión dorado. Salúdame, cabrón. No, el COVID. Ah, sí, sí. Necesito que sea limpio esto, ¿eh? A huevo. Que me dijeron que eres bien marrano. Tú sabes que yo te respeto, cabrón. Yo creo que esto que vamos a hacer para ver quién realmente se queda aquí a vivir, me parece triste. Le voy a echar todas las ganas. Nunca pierdo. Te voy a ganar. Pero sí me gustaría haber vivido contigo más tiempo. Te aprecio mucho y me encanta estar donde tú estás. Pues he estado al lado de Adam Ramones. Y la neta, la vibra de este güey se lo come. Y eso que está bien difícil, ¿eh? La verdad es que no sé qué nos llevó a esto. Yo me la estaba pasando muy bien. Pues yo también, güey. Yo te quiero. Te puedo decir hoy en día, ah, cómo lo quiero este cabrón. Yo también. Sí lo puedo decir. Yo la neta me parece una persona muy inteligente y muy educada, con buenos principios y valores. Y yo dije, chinga, ¿por qué llegamos a esto? Sí, no sé. Es cagante el cabrón, güey. Y aparte, pendejo. Mira, se agarra así y luego se hace así. No me quiere chingar. O sea, como que ya te voy a ganar, güey. Soy campeón de todo el norte del país. No me vas a chingar, pendejo, porque mira. Tengo de buena suerte. FIGHT. ¿No querías que iba a doler la espadilla con la muñeca que trae muy poderoso? Bueno, que muy idioso, hombre Pinche reloj jodido Ahí está, pendejo a fuego, güey Nunca pierdo Me siento consternado Me hizo trampa Como saben, ladino Mañoso, mentiroso Me hizo trampa y me ganó Y me voy a tener que ir del departamento Pero esto no se va a quedar así ¡Legal! Todo legal ¿Lo vio usted? ¿Arbitro? ¿Todo chido? ¿Legal? ¿Viste todo lo que te dije? Buena onda, güey ¿De qué, güey? ¿Qué cagada eres? ¿Qué cagada eres? ¿Qué ilegal? ¿Qué tranza? ¿Cuál es ilegal, pendejo? ¿Qué chafu? ¿Chafaldrino? ¿Chafirulo? Corriente Ni chas palabras ni sabes hablar, pendejo Corriente Con la patada en la... ¡Muerte! ¿Cuál patada, pendejo? Si estoy yo de este lado Ni alcanzo, mira Me puedes dejar... No alcanzo Me puedes dejar estéril Y voy a dejar de mejorar La pinche especie humana O sea, es neta Que me pegaste en mis testículos ¿De qué? Me diste una patada Y por eso ya te iba a ganar ¿A qué hora, cabrón? Aprende a perder, güey Ay, ni lo toqué, güey Ni lo toqué Me estaba estirando Fue sin querer, güey Ni te patié, güey No usas No usas pinche pusilánime, cabrón No mames A chingar a su madre Órale, órale Órale, ya puedes estirar Ok, ya me voy Ya, ya te puedes largar, cabrón Ya Ah, ya Alfonso Verónica De Ligris Guajardo No me llames así Nadie me había dicho así Espera ¿Qué? No te puedo decirte, güey Ya no hables ¿Eh? Me siento triste ¿Qué es esto? Seguro es un calzón De una tegolera O algo así ¿O es la máscara del santo? ¿O qué es? Es así ¿Cómo que qué es, cabrón? Es el cubrebocas De la escorpión No puedes estar arriesgando Saliendo hacia la calle Sin nada Mira, de artista Me combina A huevo Media máscara Pónmelo, ¿no, bebé? Sí Perdónme, pita Ahí está Perdónme ¿Está bien? Ya que es Ahí está Te voy a extrañar, eh No, yo te voy a extrañar, máscara Yo te voy a extrañar, ¿sabes? Te mando la cuenta Te estás ahorrando el envío Pero son 500 varos De la media máscara Del escorpión dorado Oye, güey Gracias, güey Gracias por todo Gracias a ti Y sabes que yo me expresé muy bien de ti En todo el capítulo En todo lo que vivimos Y la chingada Gracias por todo, eh Cuídate Sí Nunca cambies Chingona la máscara De nada Te quiero, cabrón No estás muy bien Bueno, ciérrale ya Mucho pedo Conidas a Marcela Dale Y ustedes Si quieren adquirir Las máscaras del escorpión dorado Están disponibles Todas las fases Además del cubrebocas oficial Anticovid Soy del escorpión dorado Pelucho, me lo escucho Eso es lo que haría El pendejo Verdad Pero no pinches mames Pero no pinches mames No No, no, no Pero no pinches mames Pero no pinches mames No No, no, no Pájaro que quemas Las pipas Mal a mi mamá Me ve San Pedro Pájaro que quema Marías Mamá los ve hasta abajo No, mami De ti papá Ya es pa' comer Que no mame Ni tu mamá Llámame mamá Da tu brazo A torcer mamá Dolores mamá Másужд cabán Buenos citas A torcer mamá Mataba Si O